Estamos muy contentos, la verdad que hemos hecho una gran elección, también una elección de muchos vecinos que se animaron a participar y a comprometerse con esta idea que tenemos nosotros de querer cambiar Varela en serio, con lo cual el primer agradecimiento también que va extensivo es a todos los vecinos que se animaron a salir de esa resignación y se comprometieron con nosotros a querer cambiar Varela. Fue un arduo trabajo, paso a paso, despacio, conociendo a la gente, conociendo las calles, golpeándole la puerta a muchos vecinos y te ibas presentando. Es que la única manera para nosotros de hacer las cosas, de hacer campaña, es estar en la calle, estar recorriendo los barrios, charlar con los vecinos, poder conocer uno a uno cuáles son sus problemas, cuáles son sus sueños y de alguna manera construir ese camino juntos, porque hoy estoy hablando yo, pero este equipo está formado por muchos otros candidatos, pero también por un equipo de miles de varelenses que confiaron en nosotros y que se animaron a involucrarse con su voto, a involucrarse ayudándonos en la campaña, a involucrarse aportando su reinito de arena para fiscalizar. Todavía mientras estamos hablando mucho, nuestros fiscales están en los colegios, con lo cual es el símbolo de un montón de varelenses que de alguna manera se despertaron, cansados de ver las mismas personas, las mismas caras, y su manera de romper con eso y de mirar para adelante fue metiéndose, involucrándose, y ese va a ser el camino que vamos a seguir trabajando de muchos vecinos comunes y corrientes que se meten, que participan y que empiezan a cambiar Varela en serio. La gente está cansada de 25 años, de siempre lo mismo, de muchas promesas, de muchos pajaritos de colores que nos vendían y nos vendían y la gente dijo basta. Sí, nosotros venimos diciendo, nuestra primera discusión fue la PASO, es decir, la elección interna, hemos podido afrontarla y pasarla con éxito, ahora vamos a discutir en las elecciones generales para volver a dar un batacazo y hacer historia respecto a lo que queremos para Florencio Varela. Estamos convencidos que somos la única opción real al Intendente Julio Pereira y todos los que están con él, porque durante 25 años han sido los mismos, durante 25 años se han pasado el poder o las cosas de un lado a otro, pero siguen siendo los mismos y son los responsables del Varela que tenemos. Entonces, si uno sale hoy que estaban todavía las calles mojadas de la lluvia, y entra a los colegios con ese barro, entra a los colegios de esa manera y que tengamos esas calles de tierra que figuran a faltar, no es normal. Como no nos merecemos vivir así, estoy convencido que muchos más vecinos se están metiendo, se están involucrando y nosotros vamos a acompañar, a crear esta ola de cambio para que sea imparable. Ahora vamos a octubre, ahora vamos a las bancas de concejal, a conseguir las bancas de concejal la mayor cantidad para que cambiemos en Florencio Varela. Y después, ¿qué viene? Paso a paso, ahora nos vamos a concentrar en las elecciones generales, nosotros queremos desde el rol que nos toca, en este caso en el Consejo Deliberante, aportar nuestro granito de arena que cada uno de los vecinos viva un día, un poco cada día mejor, no me salió, me entendiste, vos me entendiste, pero desde ese rol, digo, vamos a apostar todo y trabajar para que los vecinos puedan ver su realidad transformada de alguna manera. Bueno, basta de lo mismo, por un cambio, por un Varela mejor, y porque la fe que la gente pone en vos, vos le demuestres a la gente que apostó bien. Nosotros mañana vamos a ir haciendo lo mismo que hacíamos ayer, estando en la calle, recorriendo los barrios, charlando con cada uno de los vecinos que ha participado en este proceso, porque para nosotros es la única manera de hacer las cosas, no existe otro camino. Para nosotros no se gobierna desde Puerto Madero, ni desde Miami, no se gobierna faltándose la puerta de su casa cuando se casa, se gobierna trabajando para todo, se gobierna pensando en el que más lo necesita, y eso pasa en los barrios, eso pasa en cada uno de los lugares donde un vecino le falta algo, nosotros tenemos que estar para acompañarlo. Entonces creo que uno de los primeros cambios que están pasando ahora es que no hay un solo vecino de Florencio Varela que se sienta solo, que sabe, que cuenta con nosotros, que vamos a estar ahí, y que si bien no tenemos las respuestas o las soluciones a todo, vamos a tener el cuerpo para acompañarlo en el proceso de tener todos los días un Varela mejor. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!